...actos de organizaciones políticas y sociales afines a nuestro pensamiento en los últimos días. Y el discurso que escuché, incluso de figuras encimbradas, no voy a dar el nombre porque no quiero que se piense mal, sino que es una diferencia en la opinión, nada más. El discurso que escuché volvió a ser el discurso que escucho hace cuatro veces. Volvió a ser el mismo discurso compuesto de lamento, lamentos, unos pocos lamentos más. Pensar que se puede haber ganado, pero no se ganó. Y después cuando llega el momento de decir qué hacer, las recetas que ofrecen son juntémonos, veámonos, reflexionemos, estudiemos, pero nada más con eso no se hace política. Yo mandé a la coordinación un correo hace 15 días más o menos, en el que planteaba esta preocupación que se me ha acentuado, porque he seguido asistiendo a reuniones, anoche asistí a otra que había entre la campa, en otras agrupaciones políticas, y más o menos el discurso tiene el mismo perfil, como que lo que está por venir, lo que es el futuro, lo que es el futuro, no entra en cuenta en la discusión colectiva. Yo creo que hay que cambiar el eje fundamental, no solo del discurso, sino de la acción. En el mes que mandé a la coordinación, decía que estábamos desperdiciando un enorme capital social. El capital social de las 200, o lo que quieran decir, números más o menos, pongamos un número modesto, 200.000 personas estuvieron el 24 de marzo rodeando la plaza, con eso que la primera vez que no pude llegar a la avenida de Marcos, no pude entrar, no pude acercarme, en todos los demás actos pasivos, caminaba por la vereda de la avenida de Marcos, esta vez no pude. Los 60.000 que estuvieron en Córdoba, que es el dato más bajo de todos los que informaron sobre la cantidad de asistentes al acto del 24 de marzo, en la ciudad de Córdoba, también pendeada la provincia por su desempeño electoral. Y los 40.000 de Rosario, que fue el acto más grande en toda la historia de los 24 de marzo. Cuando le digo que se está desperdiciando, son en cada caso participantes no pasivos del acto. Mi consta que en el 24 de marzo participantes activos, auténticos militantes, dispuestos, seguramente que si se les orienta un determinado curso de acción, van a trabajar muy activamente en el esfuerzo colectivo. Tienen frente para la victoria con una propuesta, no simplemente para que se junte a reflexionar y a discutir porque perdimos en Mendoza. Y que ese espacio tenga registrado el nombre, el apellido y el correo de la persona, sin necesidad de que renuncie o abdique o se movilice por fuera de su propia estructura política, si está adherida. Y tampoco sin objetivos electorales, simplemente como el espacio del movimiento frente para la victoria que podría estar disponible, dispuesto, en cualquier momento a canalizar inquietudes o propuestas colectivas. Y quiero cerrar diciendo, que sigo pensando en eso, yo voy a seguir insistiendo en esta idea, de que hay temas para el futuro muy importantes que se pueden levantar perfectamente bien como ejes de una acción política de cara a la sociedad. Hay dos cuestiones que son claras hoy en día. Primera cuestión, el reclamo de todo el movimiento obrero en sus diversas versiones de que se legisle prohibiendo los despidos. Esto es una tarea para adelante. Hay que hacer una gran campaña nacional por la sanción de una ley contra los despidos. Explicando incluso, con todos los mejores argumentos, por qué despido, quiénes despiden y por qué, cómo funcionará el proyecto actual, el despido. Y apelando al hecho de que el que ha despedido no solo deja de trabajar, sino tiene un profundo conjunto de daños inferidos a él y a su familia que son inestima. Y el segundo tema que me parece que es clave para levantar en estos momentos es un proyecto de ley que presentó el actual jefe de la bancada de diputados en las ganancias de las empresas. Me parece que ambas cuestiones plantean, aun bueno usted esté más de acuerdo o menos de acuerdo, yo no estoy muy de acuerdo con esto de la participación en las ganancias, no tengo tiempo para explicarlo, no tengo ganas tampoco, pero es una herramienta política muy valiosa que explica, que puede explicar, si se habla del tema, cuáles son las ganancias de las empresas, cuáles son los ingresos y los beneficios que tienen, cómo se distribuyen esos beneficios, por qué se radican empresas en Panamá si se construyen edificios en Brasil. Yo creo que, yo quería hacer una propuesta al respecto, sacar una solicitada, recordándole al personaje que hizo eso, que el registro público de Comarcio, no es un contador público, que el registro público de Comarcio está aquí cerquita, se le habrá perdido la dirección, puede instalar, puede distribuir su empresa aquí, para qué se va hasta Panamá, tiene que incluso pagar un pasaje de avión, cada día se la puede ir a hacer, si es que es más barato, nunca la diferencia de boleto entre un boleto de subte, que todavía no aumentó, aproveche. Versus pagar un viaje de avión a Panamá es, es plausible que es mejor que me inscriba acá. Pero explica por qué se inscribe en Panamá, o por qué se inscribe en la rama y no se inscribe en la Argentina. Normal, lo que leí un artículo que le dice eso, el problema principal que existe con respecto a esta cuestión, y que es irrefutable, es preguntarle por qué fue a Panamá. Muy simple, por qué no fue a los tribunales argentinos con el registro público a Panamá. Entonces, creo que las dos cuestiones que planteo, incluso podría ser motivo de debates y talleres de comisiones de carga abierta, discutamos un proyecto de ley, una iniciativa parlamentaria que prohíba los despidos y que marque claramente por qué se despiden, que la sociedad conozca por qué. Y un proyecto de ley que discuta el destino de las ganancias de las empresas, entre ellas, el aporte que puede darse a los trabajadores, vis a vis el pago de impuestos que corresponde a eso. Nada más, gracias.